El gabinete de presidente Nayib Bukele se caracteriza por el trabajo, por la honradez, por la transparencia y por el amor a servir a su pueblo salvadoreño. Nosotros estamos aquí y nosotros somos sus empleados, sépanlo y no se les olvide nunca. Nosotros estamos para servirles a ustedes y para atender sus necesidades. Así que cuando nos vean en la calle, siempre pídennos y exígenos que haremos lo mejor de nosotros, porque nosotros estamos precisamente para sacar adelante al país y ustedes nos eligieron a nosotros para hacer ese trabajo. Yo sé que han sido momentos difíciles, yo sé que han sido meses difíciles, sobre todo para el sector de las cometólogas, los peluqueros, los estilistas, todas las personas que han pasado por todos esos meses viendo cómo llevar la comida a la mesa de su casa. Hay situaciones complicadas, nadie quería una pandemia, nadie quería un Amanda y Cristóbal, las tormentas que azotaron este país y que trajeron tanta desgracia a El Salvador. Nadie lo quería, nadie se lo imaginaba, pero aún así hemos hecho frente como gobierno y el presidente de la República, Nayib Bukele, para el que pida un aplauso, por favor. Ha estado al frente, en primera línea, tomando las decisiones correctas para que El Salvador no sucumbiera ante esa pandemia y ante esas tormentas. Nosotros hemos visto como países más fuertes, económicamente más importantes que El Salvador se han puesto de rodillas ante la situación que vivieron y El Salvador, en cambio, fue un ejemplo a nivel internacional. Un llegado y y Gracias por ver el video.